Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado, como el malo en manos de alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos de alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso nuevo. Yo quiero ser un paso nuevo, yo quiero ser un paso nuevo.